Música Ale hace... inició haciendo neurokinesiología y después se le sumó a terapia ocupacional y gimnasia acuática Ale ingresó con 5 años por el tema de su y para la institución ella tiene síndrome de la Gnardanglo una enfermedad del tejido conectivo Ale acá es feliz acá tiene todo, acá las chicas son súper atentas la ayudan ellas la entienden y de una forma u otra hacen que ella no se canse para que continúe con su tratamiento de a poco fueron encontrando todas las cositas que ella necesitaba para hacer el tratamiento para nosotros es nuestro segundo hogar Ale pasa prácticamente todos los días acá es una contención inmensa la que nos dan porque es difícil por ahí conllevar todo este síndrome Sol y Vivi siempre están atentas para ayudarnos en lo que ella necesita así que es como nuestro segundo hogar después a las chicas darles las gracias porque supieron contenernos ayudarnos en todos los momentos que más nos necesitamos necesitamos